Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos precisamente eso, dándole vueltas un poco al archivo de Canal 6 que queremos compartir con ustedes en estos 10 años en Antena. Hoy hemos parado en la entrevista. Pues sí, si antes escuchábamos a hombres tan distintos como Aznar o Ferran Adrià, ahora vamos a recuperar parte de las entrevistas que Roberto Cámara realizó en Cara a Cara, a Indura en Concha Velasco o el gran Iñez y Gabiloto. Me voy a atrever incluso a decir que el invitado de esta noche le conocen prácticamente todos los españoles y seguramente que en gran parte del extranjero. Es un mito en el mundo del deporte y se coló en infinidad de ocasiones a través de la televisión en nuestras casas. Fue portada de periódicos, portada de informativos de radio, cuando ganó cinco veces el Tour, cuando ganó dos veces el Giro de Italia. Miguel Indurain, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. Y más aquí en este marco incomparable. Había oído hablar, pero no había estado y la verdad que merece la pena. Y luego la zona de Pamplona se va recuperando poco a poco y bien, está muy bien. Desde luego que sí. Además, en pleno Camino de Santiago, el lugar también donde creciste, en Villaba. Sí, Villaba es parte del camino. No he hecho. No has hecho, pero has vivido la zona y habrás visto pasar a muchos peregrinos. Muchos, muchísimos. Y muchos han pasado por casa ya que estaban pasando por allí a que les firmase en la cartilla y un poco llevarse alguna foto, algún recuerdo. Porque al final la gente quiere recuerdos de ese camino. Y luego he entrenado muchísimo a dirección Zubir y a dirección Roncesvalles. Pero el camino no lo he hecho. Lo dejo un poco para más adelante. ¿Sí? ¿Lo harás? Espero que sí. Con más tiempo. Eso está bien. Porque se necesita tiempo. Cuando pasas por Roncesvalles ves que hay tantos kilómetros que hay que dedicarle tiempo. Desde la bici se ve desde otro punto de vista el paisaje incluso, ¿no? Sí, que la bici te permite otro ritmo, disfrutar del paisaje diferente. Yo a la vez, por Pamplona también me muevo en bici porque andando me cuesta. Lo veo demasiado lento. Necesito que cambie el paisaje un poquito más rápido. Pues esta noche estamos efectivamente en el Hotel Puerta del Camino, en el restaurante La Capilla, lo que fue una capilla en tiempos, hablando con Miguel Indurain. Un Miguel Indurain al que todos recordamos, por ser un mito desde luego, en el ciclismo, en el mundo del deporte. Pero del que hoy sabemos poco. ¿Qué está haciendo ahora mismo Miguel Indurain? Bueno, ya estoy fuera un poco de todo eso del ciclismo. Sigo un poco en la Federación Internacional, en el Comité Olímpico. Yo colaboro también con algún periódico, de vez en cuando voy al tour. Pero lo que más en bici hago, pasear en verano. Hace buen tiempo pasear. Me gusta andar en bici y a mi ritmo. No me meto en competiciones ni nada de eso. Y luego otra vida. Trabajo, hago un trabajo, hago una tienda de deporte. Ahora estoy también con lo del gobierno de Navarra, promoción de productos de la tierra. No sé, te vas moviendo. El tema del ciclismo me gusta, o me gustaba andar en bici, pero todo el resto de director o metido en equipo, no me ha llamado la atención. ¿Cómo está el ciclismo hoy en día? ¿Han cambiado mucho las cosas desde que te retiraste? Pues está en crisis. Sí, está en crisis como todo. Como todo, porque al final vivimos mucho del sponsor, de las empresas que patrocinan, porque no cobramos entradas. El ciclismo es gratis para todos. Y claro, si las empresas no gastan en publicidad, pues al final se siente... Y aquí en España hemos tenido muy buenos equipos, cuando estuvo con esto, Cogonce, Cajastur, Kelme, etc. Y venían muchos corredores extranjeros a correr aquí. Y ahora al revés, casi todos los corredores que tenemos, muy buenos, Valverde, Sastre, Pereiro, Contador, etc. Están corriendo en equipos extranjeros. Y eso, nos faltan sponsor o casas comerciales que quieran invertir en el ciclismo. Eso es también porque hay buenos deportistas, hay buenos corredores. Hay una generación muy buena. Antes éramos quizá más de grandes vueltas, de Vuelta a España, Tour, Giro, etc. Y ahora hay Sprinter, hay corredores de clásicas, hay corredores de grandes vueltas, hay corredores de pistas, se acaba de retirar llaneras. Hay un poco de todas las modalidades y la verdad que el plantel es muy bueno. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa gloriosa, de tu etapa de éxitos, de ese palmares? Bueno, pues al final te quedas con lo bueno, para llegar a conseguir esos triunfos, pues tienes días malos, tienes caídas, tienes lesiones, tienes días complicados, pero al final con los años te quedas con las llegadas a París, con las victorias en Milán, la medalla olímpica. Cuando has disfrutado y que has conseguido grandes cosas. Entonces, sobre todo el primer Tour, llegar a París vestido de amarillo, es un poco el haber cumplido un sueño desde que empecé con la bici y es un poco el recuerdo más fuerte. ¿Y realmente lo tienes en la memoria de esa sensación? ¿O realmente aquel momento luego a uno le cuesta recordar si no fuera por las grabaciones que puedas tener en casa de televisión? No, pues todavía tengo grabaciones, me grabaron familiares, amigos que grabaron, también he pedido alguna televisión y fotos y tal, y todavía no me ha hecho falta verlo, todavía lo recuerdo bastante bien. Con los años, pues hombre, se van olvidando cosas, detalles, luego si te juntas con algún compañero, pues empiezas a hablar, empiezas a recordar un poco más, pero todavía no me ha hecho falta el ver las imágenes que tengo grabadas. ¿En quién te fijaste para dar tus primeras pedaladas? No, en mi casa no había afición, me empezó a gustar a mí, yo primero en el colegio empecé con atletismo, me gusta, lo que pasa que tampoco iba muy bien, no encontraba mi sitio, luego hice otros deportes, fútbol, tal, y encontré la bici, me gustó por cómo te mueves, pues no es que tienes que entrenar siempre en un sitio fijo, todo cerrado, sino esto es a la intemperie, cada día cambia el paisaje, va pasando todo muy rápido. Me gustó ese deporte y me decidí a hacer la bici. Y cuando ya estabas subido en la bici, dentro de los ciclistas que habían tocado el cielo con el dedo, ¿con quién te quedabas? En la época buena de Bernard Hynol, un francés que ganó el Tour, ganó el Giro, la Vuelta a España, y corrí con él, en su último año o dos años corrí con él, y fue buenísimo el estar mano a mano con él, el mirabas un poco con... lo habías visto por toda la prensa, en televisión, y verlo así en directo y correr con él, era fuerte, ¿no? Pero era mi ídolo y lo que intentaba seguir un poco. Y tú luego fuiste consciente de que muchos pensaban eso mismo de ti, que era muy fuerte estar con Indurain. Sí, es un poco también una responsabilidad cuando llegas a esas metas y consigues esos triunfos. Otra parte es que eres un poco la referencia, sobre todo de muchos chavales, de muchos que te quieren invitar, personas mayores también, pero ya tienen un carácter ya hecho, sino con los chavales, todo lo que digas, todo lo que hagas, había chavales que sabían más de mí que lo que había hecho, que me había pasado, que a veces me hacían preguntas un poco complicadas, que no te enteras, te pasan las cosas y ellos se fijan en todo. Porque luego llegó incluso a recoger el premio Príncipe de Asturias, en 1992. Sí, fue un poco temprano, fue el segundo año de mi carrera deportiva. Bueno, la pasa un poco como Obama, ¿no? Con el Nobel. Te ven que apuntas buenas condiciones, o le pasó a Fernando Alonso, que le dieron antes de ganar el Mundial, ahí se arriesgaron un poquito, luego ganó y ha ganado más. Pero me lo dieron cuando gané mi segundo Tour y no sé, fue la verdad que un bonito premio, luego con los demás premios que estuve y la categoría que tiene el premio. Y luego, ¿cómo consigue uno mantener los pies en el suelo? Porque desde luego que doy fe que Miguel Indurain no es precisamente una de esas personas que viva por encima del bien y del mal, lo vemos a diario casi con toda la gente que se cruza por la calle, que le saluda, que pide fotos, tiene que llegar un momento a saturar un poco, ¿no? ¿Qué hay que hacer para tenerte en planta con todo eso? Cuando estás compitiendo, sí, y es uno de los mayores problemas, junto con el dejar tu deporte, a veces por lesiones, por la edad con que lo dejas, con 30 años ya te jubilas de tu deporte, en algunos antes, otros un poquito más tarde. Entonces, en el deporte empiezas muy joven, todo el mundo te empieza a decir que eres muy bueno, que tal, te empiezan a cambiar un poco toda mentalmente y como no tengas los pies en el suelo es difícil. Y ha pasado a muchos deportistas, a los ciclistas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más en este programa en el que buscamos ese género que a veces, pues quizás no está muy bien visto el de la entrevista, porque hay invitados que no se sienten cómodos, pero hoy, desde luego, que nuestra invitada nos va a hacer sentir cómodos, pero a nosotros. No estamos en el plató, habrán reconocido el lugar en el que nos encontramos, es el Teatro Gallarre. Y de los siete años de vida que tiene este programa, cara a cara, es la primera vez que hacemos una entrevista aquí, en el patio de butacas, prácticamente. Y además, tener a alguien como Concha Velasco esta noche con nosotros es un auténtico placer, de verdad. Concha, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Roberto, gracias a ti. Fíjate que estábamos, antes de empezar el programa, estábamos hablando de la acústica que tiene el Teatro Gallarre. Y yo te estaba escuchando la presentación y digo, qué barbaridad, qué voz tan bonita tiene Roberto y qué bien le suena. Y lo que no entiendo es por qué dices que el programa de entrevistas, siete años lleváis. Pues a mí me encantan los programas de entrevistas. Hombre, siempre que el entrevistador sea bueno y el que responde, un poquito listo. Pues sí, porque en algún momento, de todas las entrevistas que te han hecho, ¿has sufrido alguna vez con alguna? Es decir, ¿cómo salgo de esta? No. Bueno, no sé, quizá en mis comienzos sí. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, ahora que están poniendo en televisión, 50 años de televisión. Bueno, yo lo primero que hice en mi vida en televisión, tenía 17 años, estaba a punto de cumplir los 18 y fue un estudio uno en directo en el Paseo de La Habana, teniendo como compañero a Fernando Rey, no te digo nada, dirigida por Juan Guerrero Zamora. Y recuerdo que me hizo una entrevista en Barcelona, Federico Gallo, y Federico Gallo era muy incisivo, era muy serio, bueno, tenía un prestigio enorme. Luego trabajé con él como presentadora en un festival de la canción, pero me dijo, ¿tú qué eres? ¿Eres autodidacta? Y yo creí que me había insultado porque lo dijo tan serio, que estuve a punto de levantarme y darle un bofetón. Eso lo será usted, estuve a punto de decirle. Concha, estamos en un teatro en el que hace unos días representaste tu última obra, la vida por delante, ¿va a ser la última de verdad? Pues tal y como se están poniendo las cosas, creo que sí. Hombre, yo he dicho que me jubilo y lo han tomado todo como si eso fuera ya retirarse de la profesión, una despedida. No, sí es cierto que está en mi ánimo despedirme, jubilarme, sí es cierto que para que me den la jubilación digo que estar un tiempo sin trabajar porque si no sería como engañar al Estado, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado despedirme, y lo dije el otro día en una entrevista, pues con un gran musical, recorda, pues como hacen las actividades. Yo siempre he querido ser famosa y estrella como las de Hollywood, si no para qué estamos aquí. Pues eso que hacían antiguamente, que se hacían un recital de ellas mismas o de ellos mismos, los toreros se retiran, se jubinan, se cortan la coleta, haciendo todas las plazas de España, toreando seis toros ellos solos. Yo he visto a Gesulín despedirse y además me parece que fue en Pamplona, toreando seis toros. Qué memoria tienes. Sí, buenísimo, de verdad, también a Capea en Bilbao, también con seis toros, o sea, pues eso quería yo, despedirme con escenas de mis musicales, hacerme un homenaje, pero como eso es tan caro y estamos en crisis, y los empresarios cada vez, y tienen razón, pues, bueno, hacen montajes cada vez más pequeños y se arriesgan menos, mis hijos no me dejan porque ya nos hemos arruinado, nos hemos quedado sin casa, sin chalé, sin jardín, sin geranio, sin perro, no sé por qué o sin nada, y mis hijos dicen, no, ese gustazo no te lo vas a dar, mamá, o sea que sí, seguramente la vida por delante es la última obra de teatro que hago, aunque haré apariciones esporádicas en televisión o en el cine. ¿Ha llegado ya o estará por llegar el homenaje de la profesión, el homenaje del público? No, eso no lo quiero yo, para nada, no, mira, me han dado muchísimos, me han dado el premio a toda una vida de la academia de televisión, que menudo homenaje, yo sentí que por pantalla no saliera como lo estábamos haciendo en el lugar, en el casino de Madrid, yo creo que hubo algo de sabotaje, a las televisiones lo de transmitir las galas estas de premios, no les gusta mucho, ¿no?, ni los Oscar, ni los Goya, ni no sé qué, por la razón que sea, porque eso se critica ya de entrada, o sea, sale una entrega de premios y qué aburrida, y que no den las gracias, y que ahora tiene que ser el montador, el maquillador, el maquinista, pues claro, si tú das un premio de la academia de medicina, pues está el que entrega el vesturí, el que abre la tripa, el que pone la anestesia, pues... Y entonces, no salió tan bonito en televisión como fue allí, fue precioso, yo homenajes no quiero, y mucho menos post-mortem, esos que están haciendo ahora, que luego ponen verde al pobre muerto, o a la pobre muerta, que si bebía, que si no bebía, que si era de derechas, si era de izquierdas, no, 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 a mí me dais un aplauso con la vida por delante y ya está. Fíjate, con todo lo que los muertos están ganando ahora, ahora están en las primeras listas de millonarios, gente que ya no está, ¿cómo son las cosas? Sí, eso te digo, Roberto, ¿eh? Qué momentos tan tremendos, porque me parece muy bien que se den homenajes post-mortem a grandes científicos, escritores, poetas, bueno, en fin, a los grandes, grandes. Pero hablando de su obra, también hay que hablar de la vida privada, porque si no, la obra va unida siempre a la vida privada, no seamos tontos, no digamos, no, lo del corazón, lo dejamos, que eso es una cosa tremenda. Va de retro, no, pero ahora es lo que yo he visto últimamente y amenazan con dármelo a mí en vida, no te digo más, es eso, un homenaje en el que se reúnen unos señores y deciden ponerte verde, no, eso no quiero. Concha, estás a punto de cumplir 70 años, ¿estás segura de verdad que vas a cumplir 70? Sí, sí. ¿De verdad que lo ponen tú, Denei? Porque es que te miro y no me lo creo, pero de verdad te lo digo. Roberto, me he pintado como un coche para venir aquí. No, bueno, yo soy muy coqueta. No, sí, bueno, es una cosa genética. Mi padre murió con, siempre digo que murió de un ataque de fabada con 86 años, le dejamos solos un ratito y se tomó una fabada y una botella de vino tinto. Pues se quedó ahí en la mesa, pobre. Es genético, mi hermano es guapísimo, tiene una piel estupenda y tiene dos años menos que yo. No, no, esto si yo pudiera cortarme el cuello de un día para otro, por eso siempre llevo 6 así. Pero mira, mira, si yo así, parece que me he quitado 30 años de encima. Iñaki Gabilondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es imposible esto de la objetividad? Hombre, claro, la objetividad es un ideal, como la felicidad, es un horizonte. Uno tiene que viajar en esa dirección, pero la objetividad es imposible. Somos seres humanos cargados de memoria, recuerdos, ideología, puntos de vista, perspectiva, limitaciones, inteligencia, tropeza. Todo eso actúa a la hora de ver, mirar y contar. Pero en las universidades se sigue hablando de eso. No, yo creo que no. O sea, yo creo que lo que las universidades supongo que deben explicar es la necesidad de ser decente, de que tu mirada sea decente. Pero es imposible que tú aspires a la objetividad. Tienes que intentar, hasta donde sea posible, colocarte en posición neutral, pero en esa neutralidad seguirás siendo tú y tú seguirás siendo... Prueba un día, en un acto en el que haya 40 personas, a pedirle a los 40 que al marcharse cuenten en dos líneas es que ha pasado en el acto en el que han estado los 40, que solo ha sido un acto. Y verás cómo los 40 habrán destacado un aspecto u otro. Porque cada cual lo ve, es como un partido, solo se juega uno. Pero unos lo ven desde aquí y otros desde allí. Otros desde abajo, otros desde arriba. Unos con el amor a los colores de uno y otros con el amor a los colores de otro. Al contar el mismo partido, estarán actuando todos estos elementos ahí. Hay que ser decente, hay que ser honesto, pero es absurdo pretender que uno se convierta en un autómata, en un ser humano. Cerraste una etapa importante de tu vida cuando diste el paso de la televisión, después de tantos años, 20 creo recordar, haciéndolo hoy por hoy. Ahora cerramos otra etapa de televisión, una nueva etapa también con otro informativo diferente. Algunos con la edad que tienes, me vas a perdonar que te tutee como colegas que somos y que me considero, algunos dicen, bueno, es que con esta edad me jubilo, no voy a seguir abriendo etapas. Es lo que yo hubiera hecho, pero una vez que Alberto Oliar la ha nombrado presidente de Radio y Televisión Española, con 81 años todos nos hemos rejuvenecido. Bueno, cuando yo dejé la SER no dejé 20 años de hoy por hoy solo, dejé 40 años de radio, 40 años de radio, porque antes de dirigir hoy por hoy yo había hecho muchas cosas. Había dirigido dos emisoras, los informativos de la SER, había hecho 20.000 cosas. Sí, entonces yo daba casi por cerrada mi vida profesional y porque mi empresa me lo pedía, puesto que es de la misma empresa, daba por finalizada mi vida profesional, que es lo que yo sé hacer, la radio, para echar una mano en el nacimiento de un producto nuevo, de una empresa nueva que nacía. Bueno, ahora efectivamente yo cuando ya, eso ya me parecía entonces que era para un ratito, ahora me encuentro tal vez en este momento dando otro paso adelante. Efectivamente, sí, yo soy el primero que se sorprende, la segunda es mi mujer y los terceros, pues los demás, pero la vida viene dada así. Ahora nuestra empresa decide que CNN Plus pase de ser un canal de noticias a un canal de programas informativos, como ha hecho Sky News y otros canales, y quieren hacer programas más o menos de presencia, de personalidad y con contenidos, entrevistas, opiniones, etc. Y me han pedido que lo haga, pues mira, vamos a seguir, es el último tramo. O sea, yo ya digo, ahora sí, con la luz roja del depósito de gasolina. Estamos en la reserva, ¿eh? En la reserva se pueden hacer muchos kilómetros, pero en fin, ya estamos, esta es ya con la luz roja de la reserva. Como les dé por obligar a jubilarse a los 70, en los editoriales no vas a poder, ¿eh? No, bueno, no sé, yo hace muchísimo tiempo que mis compañeros, cuando estaba ya en la radio, yo de la radio salí con 62 años, para entonces ya, todos los que estaban conmigo en la radio hacía tiempo que se habían jubilado. Bueno, es la vida, yo qué sé, yo me siento un privilegiado, chico, ¿qué quieres que te diga? Me siento un privilegiado y ahí empezaremos un ratito, no sé cuánto tiempo, pero para hacer algo que sí, que se parece más a lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Un programa más de análisis, de valoración de las cosas, de opinión, de entrevistas, de tertulia, en fin, ya veremos. ¿Te costó cambiar el chip de la radio a la tele? Sí, nunca lo cambiéis del todo. Yo soy un hombre de radio, esa es la verdad, o sea, yo en radio creo que era un buen profesional de radio. Había hecho ya antes televisión, pero siempre al tiempo que hacía la radio había hecho cosas en televisión. Bueno, sabía más o menos hacer, pero bueno, músico, digamos, yo era pianista, digamos. También puedo tocar el violín, pero lo mío es el piano. Y yo me moriré siendo eso, ¿no? Soy un, creo he sido un hombre muy potente en la radio y un aprendiz de televisión que ha hecho a lo largo de su vida distintas cosas y que, bueno, al final ha terminado por consolidar una pequeña experiencia, pero es luego nada comparable a lo que ha sido mi vida en la radio y por mucha televisión que haga ya nunca podrá ser, ¿no? Pero bueno, termina teniendo también mucho de interesante, que a ciertas edades se te dé la oportunidad de empezar a aprender. ¿Sabes lo que significó para mí poder pasar de vivir en el éxito instalado perfectamente en el éxito a empezar desde cero? Estar trabajando con chicos, todos los cuales eran más jóvenes que mis hijos, aprender un oficio que no sabías, tener la oportunidad de estar empezando ahí, tener la oportunidad de fracasar, de saber qué es eso, de no... Eso es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Yo me siento un hombre muy afortunado. Eso no lo asume cualquiera. Sí, sí, perdona, sí lo asume. Mira, cuando tú has tenido como yo he tenido... Es que yo he tenido prácticamente todos los premios que hay en España, te lo digo en serio. Yo tengo siete premios ondas. Tengo todos los premios que se han dado. Entonces, la gente que está interpretando las cosas en clave de éxito o fracaso con esa lectura, yo lo entiendo, la vida es así, pero es que yo he sido un hombre muy afortunado, muy privilegiado. He sido un hombre que hace muchísimos años se le han colmado todas las... mucho más que los sueños que hubiera podido tener. Por lo tanto, no vivo ya exactamente en ese juego en el que te puedan mortificar mucho unas cosas u otras porque yo ya soy un hombre más que colmado, pero mucho más que colmado hace muchos años. Por tanto, yo soy un hombre agradecido. He tenido mucha, mucha suerte en la profesión. La vida me ha dado muchos palos en la profesión. He tenido que trabajar como una mula y como un burro, pero he sido un hombre muy, muy, muy privilegiado. Muy privilegiado, con muchas oportunidades, con oportunidades de conocer de primera mano a gente interesantísima, pero ¿quién se ha quedado en el tintero? Bueno, vamos a ver. Se me quedó en el tintero, es una cosa muy curiosa. Bueno, por ejemplo, yo siempre he querido entrevistar a ETA. Había una gran polémica. Pedro J. le hizo una vez una entrevista a ETA y hubo una gran polémica. ¿Por qué la he entrevistado? ¿Por qué no? Yo hubiera querido entrevistar a ETA. Yo hubiera querido entrevistar también a, pues yo que sé, al líder máximo de Al-Qaeda que exista ahora mismo, si es que existe ahora mismo. Me hubiera gustado mucho entrevistar al rey. Me hubiera gustado mucho entrevistar a ETA. Pero hay una anécdota muy divertida porque yo quise entrevistar a Alicia Koprovich hace años en la televisión, como todo el mundo. Alicia Koprovich, cuando estaba en aquel momento tan famoso de notoriedad, y no me ha conseguido entrevistar, pero me contó una carta diciendo no te puedo conceder la entrevista, pero me gustaría que nos vieramos a tomar un té. Entonces, vamos a tomar un té. Y así estuvimos hablando. Me hubiera gustado sobre todo esto, entrevistar al líder de ETA. Me hubiera gustado mucho entrevistar al rey. Y me hubiera gustado mucho entrevistar al que más mande de Al-Qaeda ahora. Pero nunca es tarde, al rey lo ve imposible. Bueno, yo, el rey siempre me ha tratado con muchísimo afecto y mucho respeto, lo conocimos hace muchísimos años. No, no sé. Me gustaría poder tener una conversación como la que sé que no se podría tener. Por tanto, digo, renuncio a eso porque aunque un día tuviera esa oportunidad, sería para hacer algo mucho más. No, pero de una entrevista así a calzón quitado, vamos a hablar aquí en plata, ¿no? Eso me gustaría. No podrá ser. ¿No lo he invitado a té nunca? Sí. ¿En esas conversaciones? Sí, pero hablo de una conversación pública. Surfrirán en el público, ¿no? Eso es imposible en este país. Nada, no es imposible. Es imposible. ¿Qué necesita la sociedad de hoy en día, aprovechando tu visita a Pamplona en los últimos días, para presentar este movimiento social, este movimiento ciudadano, ciudadanía en acción? ¿Se escucha poco a los ciudadanos o qué ocurre? Yo creo que hay muy poca movilización ciudadana. Yo no tengo nada que ver con esta asociación que me ha invitado y he venido muy gustosamente a Pamplona, pero yo creo que hay muy poca movilización ciudadana. Lo que yo dije en la conferencia que di es que el periodismo y la política se habían apoderado del sonido del país, que en la sociedad había desaparecido, que los ciudadanos habían desaparecido y que se había producido esta especie de monopolio que hace que la gente no se sienta reconocida en los medios ni en la política y se vaya alejando cada vez más claramente de él, ¿no? Por un montón de cosas la ciudadanía vive con mucho estupor el tiempo presente y vive desconectada de los circuitos, de las decisiones e incluso con un profundo escepticismo, ¿no? Yo creo que lo que la sociedad emite sobre todo es un gran silencio ahora mismo. Pues nosotros no nos vamos al silencio, pero sí a la publicidad. Vamos a regresar en nada con los momentos que compartimos con María Bayo o Jordi Fuyol, entre otros. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.